La legisladora Lorena Cuellar Cisneros presentó ante el pleno de la sexagésima legislatura la iniciativa de reforma al código penal para endurecer las sanciones a violadores por la ley actual es incongruente a la realidad que vive Tlaxcala en ese problema social. Mencionó que a nivel estatal hacen falta mayores estudios del problema que representa la violación debido a que muchos casos no son denunciados sin embargo especificó que conforme a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos han incrementado 64% en comparación con el año pasado. La priista declaró que el abuso sexual a menores de edad ha aumentado ya que por lo menos una de cada cinco mujeres adultas y uno de cada diez hombres adultos recuerda haber sido víctima durante su infancia. Ante este comportamiento delictivo propuso que las penas sean mayores para aquellos que violen a menores de edad con sanciones que van de los 12 a 50 años de prisión.